Mi padre decía que los jóvenes no eran el futuro, que los jóvenes eran el presente y que desde el presente había que trabajar con ellos. Y trabajó en muchísimos proyectos que tuvieron que ver con eso, yo les quería decir a los chicos, que por ejemplo fue miembro informante cuando la ratificación del pacto de Costa Rica con respecto a los derechos de los niños y los adolescentes, trabajó pila en todos los temas que tenían que ver con la niñez, hizo un proyecto de ley de protección a la familia numerosa y siempre le gustaba tener que ver con todo lo que era el área educativa. Así que sí, es súper importante que acá donde van a pasar muchas generaciones que sepan que ese hombre trabajó por los chicos y que trabajó en eso, en las áreas de encuentro, en encontrar siempre los puntos donde confluyen las personas y no los puntos que las separan.